¿Cómo están amigos plásticos? Pues este 11 de diciembre por ahí andaremos en el viejo chamán nuevo de Ocampo, Tamaulipas Grabando la boda de Karen Castro y Carlos Rodríguez A esto de las 12 del mediodía será la misa en la iglesia San Juanita de los Lagos Y a eso de la 1 de la tarde será esa rica comida de rancho por ahí donde tendrán ahora sí que ese arrocito, ese asado, esa barbacha Por ahí donde estará amenizando el mariachi alteño de Ciudad Mante, Tamaulipas Y posteriormente de 4 a 8 estarán allí el grupo, los aliados de Ciudad de Historia, Tamaulipas Llegaste el día que menos esperaba Llegaste a cambiarme con una mirada Tus ojos me endiosaron, tus manos en mi piel Marrecaron un camino que sabes recorrer Y ya de 8 en adelante por ahí también en el balongo estará Hechicero de Linares ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña presa? Ash, un banana split en buena onda, ¿no? Música Pues ahí nos vemos Ahora si en el ejido Adolfo López Mateos Conocido como Chamal Nuevo De Ocampo, Tamaulipas Grabando la boda de Karen y Carlos Ahí nos vemos Recuerda los invitamos a llevar su cubrebocas Dios me lo bendiga mucho Y arre porque os acaso